Soy Nicolás Dileo, un antiguo niño al que le encantaba ver a su abuela amasar y estirar tallatelle, a mano, con un rodillo, cocinando salsa los domingos. Fue entonces cuando elegí quién sería, a qué me dedicaría. Trabajo en Media Hotels International desde agosto de 2001, cuando nada más terminar la escuela de hostelería me contrataron como ayudante de cocina. Con mil dificultades nunca perdí de vista de quién era yo. Hijos de obreros, nietos de campesinos. No podía fracasar. Tenía que demostrar a mi familia que todo su sacrificio debía conducir algo bueno. Así que años tras años me convertí en chef de partí, subchef y finalmente executive chef. Había alcanzado mi meta y mi sueño, pero aún no había terminado. Meliá me pidió que me quitaría la chaqueta de cocinero y me hiciera cargo de la dirección de restauración de un hotel. Superé todas mis expectativas. Todo gracias a las oportunidades que esta gran empresa hotelera me brindó. Hoy mi abuela sigue viva, tiene 90 años y la llevé a comer a Meliá. Y lo más bonito que me dijo fue, ¿has visto dónde estamos?